Las calles de Cancún fueron escenario una vez más de una peliculesca persecución policíaca que tomó lugar desde la Guadalupana hasta los héroes. El suceso tuvo lugar cuando se reportó el robo de un suro blanco generando la movilización de la policía municipal quienes interceptaron el vehículo en movimiento en la región 215 sobre las avenidas 20 de noviembre con Narciso de Mendoza. Dicha persecución terminó con dos detenidos y la unidad de recuperación de automóviles de la Fiscalía General se hizo cargo del vehículo. Por lo pronto las autoridades verifican si estos sujetos estarían relacionados con alguna carpeta de investigación. Gracias por ver el video.